Hola, hola, ¿me escuchan? Jaime, ¿me escuchan? Hola, Sonia, ¿me escuchan, Sonia? Sí, le escuchamos, le escucho, correcto. Es que a veces me fallan el micrófono y audífonos y digo yo a saber si me escuchan yo hablando aquí. Bueno, esperemos unos segundos, a ver si aparecen ahí los demás y mientras tanto voy a abrir el el listado de asistencia, denme un segundito. Buenas tardes, profe. Hola, hola, buenas tardes. Ya vamos a pasar listos, un momentito. Vaya, vamos a ver si andan todos por ahí. Ahí están entrando de direct English. Profe, dice Wally que ya viene el alma de la fiesta, dice, ya viene, ya casi. El alma de la fiesta, está bien. Muy buenas tardes, profesor, muy buenas tardes. Hola, Félix, ¿cómo está? Félix Salvarenga le saluda. Gracias, igualmente. Por acá, por acá. Ya listo. Después del fin de semana. Sí, sí, acabo de salir ahí de una pequeña calibración ahí con el equipo, pero ya todo bien, todo en orden. ¿Y usted qué tal? Una pequeña calibración, Dios me guarde. Querido profesor, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Salió, se tomó un coctelito allá afuera. ¿Cómo estuvo? Ay, cuando me invite, Wally. A rato, a rato, a rato. Wally, muy bolo, profe. No, profe, voy a la iglesia. Profe, dice, pregúntale, pregunta, profe, que si vamos a ir a desfilar el 15. Bueno, que estamos en el colegio, ¿ok? Bueno, fíjense que el fin de semana me toca trabajar también, enseñando el Excel, el Excel y más Excel. Así que es algo bien exaliado. Bueno, vamos a pasar lista. A ver, Alexa, ya la vimos. Alexa, uno, dos, tres, probando. Aquí, lo siento, profe, aquí, aquí. Vale. Andrea, Roxana. Claudia. Aquí, profe. Dinora, Abigail, Abby. Presente, profe. Edwin, Vladimir. Edwin. Nada. Eric Antonio. Hola, presente. Evelyn Carolina. No está. Félix, ya lo vimos por ahí. Herbert también. Jaime, Jaime de Jesús. Presente, profe. Kenia Estefany. Presente. Patricia Emessi. Patricia Emessi. No, vea. Es que ella nunca ha aparecido. Patricia Yanet. Aquí, presente. Muy bien. Priscila. Presente, profesor. Sofía Margarita. Hola, presente. Sonia Elizabeth. Presente, profesor. Teresa. Presente. Verónica. Presente. Presente. Wally. Ahí está, ¿verdad? Presente, profesor. Tuleima. Presente. Ah, yo pensé que no estaba. Bye. Presente. Muy bien. Señores, les quería preguntar. A ver cómo me responden. Ustedes ya han creado tablas en Excel. Nos ha tocado, profe. Nos ha tocado. Nos toca, de hecho. Seguro que ya han creado tablas en Excel. Segurísimo. Pero ahora las vamos a dejar en calidad con lo que nos va a enseñar. Ahora las vamos a dejar chuladas de tablas. Qué lonciante. Miren. ¿Saben que lo que ustedes hacen en Excel no son tablas? No, chicas, profesor. Como ustedes acaban de decir. No nos desilusiones, profesor. No nos desilusiones. Qué bárbaro. Mire, pero, y entonces, ¿cómo es que ahí dice tablas dinámicas? ¿Son o no son? Ah, no, no. Esa es otra cosa. Decir tablas. A decir tablas dinámicas son cosas muy, muy diferentes. Ok, ok, ok. Entiendo. Y entonces, ¿qué es lo que creamos hasta este momento? Buenas tardes, profesor. Hola, hola. ¿Quién habla por ahí? Andrea. Roxana. Andrea, le vamos a poner. Andrea, Roxana. Vaya, vaya, un momento. Vaya, Excel. Vaya, pues sí. Fíjense que usted, usted está cayendo a la mentira. Porque usted nunca ha creado tablas. Eso que usted hace no son tablas. He vivido engañado toda mi vida. He vivido engañado. Usted lo que hace son datos ahí en columnas y filas. Eso es lo que hace usted. Ya ves, Herbert, yo te decía y vos no me haces caso. ¿De qué? Del drive. Ah, ¿de qué? El profe pregunta que si ya hemos creado tablas. ¿Tablas en Excel? Nosotros le decimos que sí, pero él dice que no. Sí. ¿Me están mintiendo? Hemos creado un montón de cuadritos. Sí. Fíjese que lo que usted hace no son tablas. Le voy a enseñar que son las tablas. Ok. Bueno, para empezar, ya les envié un listado de libros y son para toda la semana, por cierto. Necesito que me abran. Ya les digo. Se llama Cómo crear tablas preformateadas en Excel. Me avisan cuando estemos listos. Listo. Listo, profe. Vaya, les voy a compartir. Un segundito, un segundito. Sí. Basta. Aquí es donde tenemos que estar todos. Solemos pensar que esto es una tabla. Pues fíjese que no. No es una tabla. Esto es una colección de columnas y filas. Correcto. En otras palabras, cuando hablamos de este tipo de supuesta tabla, lo que estamos viendo son, por ejemplo, encabezados de columna. A los que normalmente en el ámbito de base de datos se le llama campos. Es decir, usted puede asociar el término encabezado de columna con campos o nombres de campos. Y los encabezados de filas vendrían siendo los registros. Pero hasta este momento, si usted cree que ha creado tablas en Excel propiamente dicha, eso no es cierto. Y entonces, ¿cómo hacemos para crear una tabla? Una tabla de verdad. ¿Cómo dijo? Una tabla en Excel propiamente dicha. Eso lo puede hacer usted yendo a la... Bueno, usted se puede colocar en cualquier celda dentro de la supuesta tabla. Luego se va a insertar. Y justo en el grupo tablas, donde usted tal vez ya ha hecho tablas dinámicas, hay otro comandito que dice tablas. Y entonces, nos aparece este cuadrito de diálogo que nos dice crear tablas. Usted pudiera decir, y no, ya tengo una tabla ahí, pues. ¿Cómo hace eso que crear tabla? Bueno, el Excel nos pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Y nos está señalando de manera automática, porque yo ya me coloqué en una celda dentro de la supuesta tabla. Me está señalando A1 a la H115. Normalmente el Excel no se equivoca. Cuando nos señala ese rango de la tabla. Y además, hay un chequecito que dice aquí, la tabla tiene encabezada. La vamos a dejar como está. Damos clic a aceptar. Esto es una tabla, señores. Me imagino que en algún momento, tal vez anteriormente, ya ha creado usted tabla. ¿Verdad que sí? Sí. El término más correcto para hablar de este tipo de tablas es tablas estructuradas. Y ya vamos a explicar todas las ventajas de utilizar. Sin embargo, usted puede lograr lo mismo por otro camino. Voy a dar clic en deshacer. Volvemos a la tabla, mal llamada tabla. Porque pudiéramos ir en la ficha inicio y grupo estilos, comando, dar formato como tabla. Profe. Hola. ¿En qué opción le dio? ¿El primer método o el segundo? ¿En qué opción le dio para seleccionar todo el cuadro? Vaya, yo estaba explicando el primer método. Decía que nos colocamos en una celda dentro de la tabla. Fíjate que no sé si te sonar. Luego nos vamos a insertar. Luego nos vamos a tabla. Entonces podemos ver que el Excel nos está sugiriendo un rambo. Que ella se va a poner en contacto. Rango que está correcto. Porque vemos una línea intermitente alrededor del rango que queremos crear como tabla estructurada. Le damos a aceptar. Y ya tenemos la tabla estructurada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. El otro método. Gracias. Bueno. El otro método decía que podemos hacer lo mismo si nos vamos a la ficha inicio. En el grupo de estilos elegimos dar formato como tabla. Y aquí podemos elegir cualquiera de los formatos que nos sugiere o que nos muestra el Excel. Por ejemplo, yo puedo agarrar este naranjita. Me vuelve a preguntar cuál es el rango al que le queremos aplicar ese formato de tabla estructurada. Yo estoy de acuerdo con el rango. Le doy a aceptar. Ahí tengo yo lo que se llama de verdad una tabla estructurada. Pero ¿cuál es la diferencia entre una tabla estructurada y una tabla normal, digamos? Comencemos con ciertos detalles. Yo puedo ver que justo a la derecha de los encabezados o nombres de campo, me aparecen opciones de filtro. Que ya, por cierto, estudiamos en una clase. ¿Se recuerdan? Ok. Cuando yo creo entonces una tabla estructurada, automáticamente se me muestran opciones de filtro. Pero esto no es nuevo. Nuevo sería que yo le diga, con su ruedita del mouse, nos vamos a mover, nos vamos a desplazar hacia abajo y observemos qué pasa con las letras de columna A, B, C, D, E, F, G, etc. Veamos. Quedan como ancladas. Quedan como congeladitas. Es más, los nombres de las letras A, B, C, D, etc. Desaparece. Toman el nombre de los encabezados de columna. Esto quiere decir que nosotros podemos decir, ah, yo estoy, por ejemplo, ahorita en la columna apellido. Ah, yo estoy ahorita en la columna sección sin perder de vista el nombre de campo. ¿Qué tal si nosotros no hubiéramos convertido esta tabla a tabla estructurada? Cuando ya vamos por allá abajo, ya nos perdemos. ¿En qué columna estoy? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba esta columna? ¿Cuál era el nombre de campo? ¿Qué tenemos que hacer? Irnos de regreso y decir, ah, es que estoy en apellido. Ah, nombre. Es que estoy en nombre. Ah, es que estoy en departamento. Sí, es cierto. Pues sí. Comenzamos a ver las primeras diferencias. Ok. ¿Qué más podemos ver? Bueno, yo veo que mi tabla ha agarrado un estilo de manera automática. Es decir, yo no tengo que venir a sombrear la tabla y que le voy a poner por aquí colorcitos a las filas y a las columnas. No, no es necesario. Porque ese estilo de tabla que elegimos se encargó de aplicárselo a toda la tabla. Y es mucho más fácil distinguir, pues, el ojo humano, el cerebro humano es más capaz de distinguir si una fila tiene un colorcito, la otra no, una sí, otra no. Eso al cerebro humano le resulta más fácil de detectar. ¿Se acuerda cómo estaba al inicio? Que no tenía nada de formato. Bien fea se veía, ¿verdad? Bien simple. Vale. ¿Qué más? Ya van dos diferencias. Uno, filtros. Dos, encabezados de columnas. Tres, colores de filas. Además de esto, se nos habilita una nueva ficha. ¿Ya la descubrió? ¿Cómo se llama esa ficha? Señor de tabla. Diseño de tabla. ¿Correcto? Si yo me voy afuera de la tabla estructurada, esa ficha desaparece. Es decir, es una ficha del tipo contextual. Y eso significa que solo va a aparecer en caso tengamos habilitada una tabla estructurada. Me regreso a la tabla estructurada y ya aparece de nuevo. Pero, ¿qué tenemos en diseño de diseño de diseño de diseño de diseño de tabla, ¿verdad? Así como lo hicimos con el segundo método, ¿verdad? Ahí tenemos todos los estilos. Nos paseamos por aquí y decimos, ay, me gusta mejor, me gusta la azul. Bueno, ya cambiamos el estilo. Pero es bien interesante ver opciones de estilo de tabla. Observen. Bueno, algunas de las opciones tienen chequecito, otras no. ¿Qué significa que aparece este chequecito en fila de encabezado? Quitémosle el cheque. ¿Qué sucedió? Desapareció. Desapareció. Por algún motivo, en algún momento, solo queremos ver los datos de la tabla. Bueno, desactivemos fila de encabezado. Lo volvemos a activar. Ahora veamos fila de totales. Ah, no, esta la voy a dejar por último. Ahorita todavía no, esperemos. Filas con bandas. ¿Bien? Ese azulito de una fila sí y una fila no, lo puedo desactivar si es que me incomoda. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Qué más tenemos por aquí? Primera columna. ¿Qué pasa si yo habilito primera columna? ¿Qué vemos en la primera columna? Se pone negro. Se pone negrito. Se pone en negrito, cabal. Ah, ya yo, si me gusta, pues dejarlo así. Última columna. Vamos a ver qué hace última columna. Igual lo pone negrito. Lo pone en negrito, correcto. Y luego columnas con bandas. ¿Qué tal si yo quiero ver las columnas con el mismo colorcito de la fila, verdad? Puedo desactivar filas con bandas y dejo solo columnas con bandas. Mire qué interesante. En algún momento yo he tenido que sombrear y aplicar cambios de fuente o de color de relleno. Nada de eso. Nada de eso. Nada, porque estas opciones me ayudan, pues, a aplicar de formato sin necesidad que yo esté sombreando rangos. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Tendría que irme aquí a sumatoria. Y entonces el Excel se encarga, verdad, de hacer la sumatoria. Sin embargo, vamos a dejarle este trabajo al Excel. ¿Cómo? Lo ubico dentro de la tabla. Diseño de tabla. Fila de totales. Automáticamente me muestra un título que dice total en la fila 16. El propio Excel se encarga de que en la última fila y solo en la última nos está haciendo una especie de cuenta de cuántos datos hay en fecha de comienzo. Esto no me interesa. Esto no me interesa. No me interesa contar. Lo borro. Pero sí me interesa ver qué hay aquí, por ejemplo, en salario. Hay una flechita que me permite elegir cualquiera de estas funciones que son de las más utilizadas. Yo me puedo promedio, recuento, contar, max, min, suma, ya deviación estándar y todo lo demás. Varias, varianza, no me los puedo. Son términos más estadísticos que otra cosa. Pero mire qué bonito, porque yo puedo decir que voy a sumar. Yo le elijo la opción de suma. Y ya puedo ver la suma de todos los salarios. Yo me puedo ir, por ejemplo, aquí a nombre, decir cuántos nombres habrán. Vamos a probar con la opción de recuento. 114. Y si yo elimino uno de los nombres, se tiene que actualizar. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Bye. También yo puedo ver que en esta misma opción de cálculos o de funciones, existen más funciones. Como quien dice, si a usted no le alcanzan estas de aquí, vea más funciones acá. Nos aparece el cuadro de diálogo de insertar funciones, que yo en lo personal no lo utilizo cuando quiero utilizar una nueva función. Sin embargo, ahí tenemos el cuadro de diálogo, que normalmente se posiciona en la categoría usada recientemente. Si nosotros cambiamos esa categoría y le decimos todo, nos van a aparecer todo el listado de funciones que existen en el Excel, que son un gran montonazo. No me las puedo todas. Me puedo las más utilizadas. El punto es que, mediante este listado de opciones, podemos llegar a una función que probablemente necesitemos utilizar en un futuro. Bye. ¿Qué más tenemos? Fíjense de que yo veo que, por ejemplo, aquí me aparece una especie de L invertida. Al final, en la última celda, ¿verdad? De mi tabla estructurada. Si yo acerco el puntero por aquí y estiro hacia abajo, automáticamente el Excel les aplica el formato. Y yo puedo seguir escribiendo ahí. 1979, apellido Pérez, por ejemplo. Presiono la tecla tabulación. Escribo un nombre. Le pongo un empleo. Departamento de ingeniería. Sección de... Vamos a ver cuál se le parece. Vamos a poner impresora. Voy presionando flechita derecha. Le asigno un salario. Una fecha de inicio. Pero note lo que sucede si yo presiono la tecla tabulación. O flechita derecha. ¿Qué sucedió? Que la celda activa se movió a la... celda A117. Es decir, el movimiento normal con flechita o con tabulación, perdón, es siempre a la derecha. Si yo presiono tabulación, el movimiento es justo. justo una celda a la derecha. Pero como estamos con tabla estructurada, conforme yo me voy moviendo con tabulación, se queda dentro de la tabla estructurada. ¿Les está funcionando? Wow, sí, profesor. Jamás lo había visto. ¿Verdad? Ya ves. Interesante, ¿verdad? Y además de que podemos crear más filas hacia abajo con... con esa L invertida, también podemos crear más columnas. Observe. Yo hazlo hacia la derecha. Y ahí está, miren. Miren qué interesante. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Sí, profesor. Está interesante, ¿verdad? Lo que antes solo lo veíamos como... ¡Ay, qué bonito se ve! Aquí en... diseño de tabla. ¡Ay, qué bonito es este estilo! Pero de ahí no pasábamos. Hoy sí. Noté lo siguiente también. Quiero ver... Voy a eliminar esta fila. Y voy a eliminar estas columnas nuevas. Vale. Digamos que yo escribo... una serie de números por aquí. Solo por escribir algo. Cualquier cosa. Vengo yo y digo... ¡Ah! Necesito insertar una nueva fila aquí en la número 8. Pero esa inserción la voy a hacer... dando un clic derecho... en cualquier celda de la fila 8. Me voy a poner por aquí... le voy a dar clic derecho... y voy a elegir... insertar. Insertar fila de la tabla arriba. Si quiero más... no hay problema. Sombreo los números de fila... doy clic derecho en una celda de la tabla estructurada. Vamos a hacer así. Vamos a sombrear aquí. No vamos a sombrear el número de columnas... perdón... de... de fila... porque eso nos va a provocar un error. Vamos a sombrear así. Clic derecho... insertar... fila de la tabla arriba. ¿Cuántas filas he insertado? Aquí tres. Y aquí una. ¿Le afectó acá? No, profe. ¿Verdad que no le afectó? Yo no vi que se insertaran filas nuevas aquí también. No vi nada de eso. ¿Qué quiere decir entonces, señores? Que las tablas estructuradas se trabajan de manera aislada. Cualquier cambio que usted haga... se aplica solo a la tabla estructurada. Y si usted tuviera más datos fuera de la tabla estructurada... no le afectan los cambios. Ah... ¿Estamos entendidos? Correcto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Por un momento todo claro, como el agua. Bueno. Aquí viene algo bien interesante. Digamos que se me ocurre... agregar aquí... un nuevo encabezado de columna. Que le voy a poner, por ejemplo... descuento de renta. Con solo presionar Enter... el propio Excel detectó... que esta va a ser una nueva columna. de la tabla estructurada. Y le va a aplicar el mismo formato... que viene... del rango anterior. Miren que interesante. Pero más interesante... le va a sonar esto. Al hacer el cálculo... yo debo escribir... símbolo igual... y... y... quiero multiplicar... el salario... que se encuentra en la G2... por el 10%... digamos... ¡Pum! normalmente... normalmente... cuando hacemos un cálculo... utilizamos referencia... de celda relativa... decimos... ¿verdad? Y nos aparece justo... en la referencia de celda... que estamos utilizando... que en este caso sería... la G2. Pues ya no nos aparece G2... nos aparece... el nombre... de la columna. A eso se le llaman... referencias... humanizadas. ¿Por qué? Porque entendemos... más fácilmente... que nos diga... que vamos a multiplicar... el dato de salario... a decir... que vamos a utilizar... la celda G2. ¿Me explico? ¿No me explico? Sí, profe... todo claro. Ahora voy a multiplicar... por el 10%. Es el cálculo... que quiero yo hacer. Y es tan excelente... esto que voy a hacer... que me quedo... con la boca abierta. Voy a presionar... la tecla Enter. ¿Qué tal? ¿Tuvimos que arrastrar? No, profe... el solito... se actualiza. No, no. Excel lo hace por vivo. Exactamente. No es que se actualice... el Excel... lo hace por nosotros... para todo el rango de celda... de esa nueva columna. Mire, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido? Excelente. Impresionante, profe. Va. Amazing, profe. Amazing, cabal. Solo déjenme ver... se me escapa algún detallito. Creo que no. Solo que Herber... se ha distraído, profe. Mucho está hablando. Vale. El que me ha distraído... vale, porque me está viendo. Vale. Ah, ya sé. Se me escapaba otro detallito. Voy a compartir. Vale. Voy a compartir de nuevo. Vale. Hay algo dentro de... tablas estructuradas... que se llama segmentación. Voy a eliminar este rango... que ya no me sirve para nada. Segmentación. ¿Qué es eso de segmentación? Me ubico en una celda... dentro de la tabla, ¿verdad? Me voy a diseño tabla... y justo aquí tengo insertar segmentación de datos. ¿Pero qué es eso? Démosle un clic. Quiero crear una segmentación... Quiero crear una segmentación... por apellido, nombre y salario. Le doy a aceptar... Le doy a aceptar. ¿Qué es eso? Voy a mover estos panelitos... de segmentación... un poquito más a la derecha. Les puedo cambiar el tamaño si yo quiero. ¿Qué es eso? Vale. Ah, pero fíjense que... voy a tener que... eliminar esto... porque necesito que la segmentación tenga datos... que se repitan más que todo. Y los apellidos no se repiten. Los nombres... puede hacer que sí. Los salarios no lo creo. Bueno, vamos a aprovechar para eliminar segmentación. Le damos a dar clic derecho a este panelito... quitar apellido. Clic derecho a nombre... quitar nombre. Clic derecho a salario... quitar salario. Bueno, hoy sí. Vamos a aplicar de nuevo... segmentación... con datos que se repitan. Por ejemplo, empleo, departamento, sección. Eso sí se repiten. Doy clic a aceptar. Y voy a mover los panelitos a la derecha. Les voy a cambiar el tamaño. Para que no me ocupe mucho espacio por aquí. Luego muevo departamento. Le damos a cambiar el tamaño también. Y empleo. Y empleo. Es decir, yo puedo decir que solo quiero ver copiadora... sección copiadora. ¿Qué pasó por aquí? ¿Cuántas filas tenía originalmente? ciento... no me recuerdo cuántas habían... pero ahora solo veo ciento trece. Ciento trece que cumplen con el filtro de copiadora. O si quiero ver solo fax. Bueno. Ahí tengo el resultado. Sección de fax solamente. Si quiero ver solo impresora. Controlo y un clic a cada una de ellas. Puedo combinar también filtros de segmentación por departamento y sección. Por ejemplo. De nuevo solo quiero ver copiadora. Pero departamento de administración. Vamos a ver. Copiadora de administración. Solo hay cuatro registros, cuatro filas, que me cumplen con filtro de segmentación. ¿Estamos bien? Super. Beautiful, profesor. Speechless, profesor. Speechless. ¿Qué es eso? Ahí me poncho. No words. No words. Ah, vale. Nothing that can express my amazeness. Bueno, si quiero ver todos los campos de nuevo. Aquí tengo estos chequecitos. Vamos a ver. Borrar filtro de departamento. No, eso sería eliminarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, en todo caso, pues control. A cada uno de los departamentos. Pensé que había algo aquí, pero no. Ok. Además de eso, cuando yo tengo activas las segmentaciones, es decir, me aparecen los puntitos alrededor del panelito de segmentación. Se me abre una nueva ficha. ¿Cómo se llama? ¿Ya la vieron? Segmentación. Segmentación, correcto. Ah, pues me voy a segmentación. Puedo elegir los colores. El color que yo prefiera de segmentaciones para hacerlo más, más atractivo, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer con las segmentaciones? Vaya, por ejemplo, empleo. Empleo tiene bastantes nombres de campo. Pero yo quisiera ver los nombres de campo en columnas. Ahorita los tengo al estilo de fila. Es decir, una bajo la otra. Bueno, tengo elegido empleo. Me voy a segmentación. Y digo que quiero dos columnas. Aquí en grupo botones, dos columnas le pongo. Vaya. Amplío el panelito. Amplío el panelito. Y mire. Mire qué bonito. ¿Cuántas? Una chulada. Una chulada eso. ¿Verdad que sí? Eso es cuando usted quiere impresionar allí a sus colegas, ¿verdad? Y les quiere presentar un trabajo muy original, puede hacer uso de eso. Por último, señores, tenemos que si yo me regreso a la tabla estructurada, ficha diseño tabla, le puedo asignar un nombre también. El nombre que yo desee. Esto es algo bien básico, ¿verdad? Pero sí tenía yo que mostrárselo para que usted vea que podemos bautizar a una tabla con un nombre. A una tabla estructurada con un nombre. Y ahí quiero ver si hay más cosas que se me escapen. Vamos a ver. Pareciera que no. Estoy chequeando, déjeme ver. Bueno, ya no hay nada más. Quizás como comentario ahí, profesor. Dígame. Yo ahorita estaba siguiéndolo a usted, pero el mío está en inglés. Ajá. Y sí existe como una variación en términos y eso para la práctica. Quizás es lo único ahí. ¿A qué se me puede acostumbrarse? Acostumbrarme a seguirlo a usted, con el suyo está en español. Ah. A ir como haciendo la traducción de los comandos, nada más eso. Pero está súper, súper. Sí, es que un poco difícil eso, Wally, porque pues yo no tengo la versión en inglés, ¿verdad? La mayoría de cursos que yo doy son en español. Entonces tenerlo en inglés me generaría un poco de problema para la gente que no conoce el inglés. Términos del Excel que no los conocen. Entonces no suelo hacer eso. Además que no sé, en realidad, por ejemplo, segmentación, ¿cómo la encuentra usted ahí en su versión en inglés? No conozco el término. Fíjese, fíjese que aparece como Insert Slicer. Oh. Sí tiene un nombre diferente. Y es, si lo buscas, yo estaba peleando ahí buscando algo de segmentación, pero no, es muy diferente el nombre que aparece. ¿Verdad que no tiene nada que ver? Ajá, nada, nada que ver. Entonces estaba peleando ahí, no lo encontraba, pero lo estaba escuchando usted y estaba siguiéndolo ahí, pero ya lo capté. Slicer suena a rajita de algo, ¿verdad? Ay, creo que lo que, lo que, Wally Ments es que como que corta las partes del filtro, es lo que creo que, a lo que se refiere. Ya, ya, entiendo. Bueno, pero nada que ver con segmentación. Es más, la palabra segmentación a mí no me convence mucho, porque esto la verdad que lo que viene siendo es simplemente filtrar, filtrar de una manera un poco más dinámica y más atractiva. ¿Verdad? Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Si no la hay, pues necesito que me abran un libro que, de los que yo voy a le enviar, que se llama Tarea Tabla Estructurada. Se la voy a compartir. Por cierto, les había dejado un trabajito, ¿verdad? El viernes. ¿O no? No, me va a decir, no, no, no. No sabemos de eso. No, profe. No, de verdad, no. En serio. Alexa, usted no me miente. Vale. Vamos a compartir. Gracias. El ejercicio Tarea Tabla Estructurada contiene una tabla normal, vea, tabla de la FEA. Hay enunciados, hay 10 enunciados al lado derecho. Usted me va a leer cada enunciado y me va a llevar a cabo este trabajo. En estos 15 minutos que hacen falta. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, sí, ya me afligí. Así que sí. Sí, profe. Ok. Cuando vaya terminando, me sube manita. Sí. Sí, profe, disculpe, ¿cómo se llama el libro en que vamos a trabajar? Se llama Tarea, Tarea Tablas Estructuradas. Ok, gracias. 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 Profesor, ¿cómo era para agregar una columna que estuviera dentro de la tabla? ¿A qué punto se refiere específicamente? Quiero, dice, agregar una nueva columna con el encabezado de total apagar. Quiero agregar la columna. Solo escribe el encabezado después de la última columna que ya tenga ahí. Después de haber creado la tabla estructurada, ¿verdad? Ajá, ajá. Ah, ok. Y escribe el encabezado, presiona Enter y ya le va a aparecer con el formato de la tabla estructurada. Ok. Sí, ya pude. Gracias. Bueno. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Completado, profesor. Vamos a ver, Wally. Ahí está, profe. Estamos bien. Las tres nuevas filas están abajo, ¿verdad? Sí, aquí. Aquí le puse para distinguirlas, le puse mi apellido ahí para que ahí las marque. Ah, va. Ok. ¿Y sacó los totales que se le pedían? Sí, sí, aquí están los totales. Va. ¿Con todo cuántos primer apellido existían? Aquí están, 25. Perfecto. Va. Muy bien, Wally, lo felicito. Gracias, profe. Ya estuvo, profe. Vamos a ver, Herbert. Me avisa cuando lo pueda ver, profe. Mira, ahí están haciendo un comentario, no sé qué le parece. Vaya. Maximece la ventana, por favor, Herbert. Herbert. Ya lo, ya lo, ya lo maximece, profe, no sé si lo puede ver. Fíjense que solo la veo como, como le puedo explicar. Lo voy a volver a compartir. Bueno. No, no vemos nada. Está cargando, Díaz. Ah, va. Hoy sí. Hoy sí, ya lo vemos todo. Estamos chequeando. ¿Cuáles son las, las tres nuevas filas que agregó? Castambre. Aquí está, a ver. Ah. Sánchez. Presidente de la República. Ex-presidente. Ah, ex-presidente. Ahí tenemos a Andrea Fones Cartagena, Félix Calderón Sol y Valverte Sánchez Serén. Otro peor, no me podías poner a mí. Vaya, ok. Ay, ustedes sí que me hacen reír. Ya notaron ahí en inglés corporativo que la clase es bien amena. Usted sí que tiene un buen grupo, me dicen. Bueno, muchas gracias, Herbert. ¿Quién más ya terminó? Se le puede mandar una copia de las bonificaciones y los salarios a pagar a la jefa, dice ahí. ¿Quién más ya terminó? A ver, Abby. ¿Todavía no? No, profe, ya no ha terminado. Vaya. ¿Y Alexa? Claudia C. ya terminó. Claudia ya terminó, profe. ¿De veras? De verdad en el baño, profe, en el baño. A ver, Jaime, ¿cómo le va? Jaime, ¿me escucha? Sí, sí, correcto. Todavía me faltan los últimos dos, el diez y el once. Sonia ya terminó, profe. ¿Quién? Sonia. Sonia, vamos a ver, Sonia. A ver, a usted con el teléfono, ¿verdad? Sí. Espéreme. Algo borrosito se mira, pero pareciera que está bien. Espero. Sí. Ya ven qué fácil esto de tablas estructurales, facilito. Vale. Sofía, ¿cómo va? Todavía me faltan las últimas dos. ¿Y Verónica? En la última estoy, en las columnas. Vale. ¿Carolina? Carolina, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ah, en la última voy. Vale. ¿Y Andrea? Ya casi, profe, todavía estoy. Vale. ¿Patricia y Anet? Me faltan dos todavía. Claudia. Muéstramelo. Ahorita, profe. Bueno. Aquí está, profe. Parece que así está bien, ¿verdad? Dele para abajito, quiero ver los totales. Ahí está. Un poquito a la izquierda. Sí, camarada. Si le está ahí bien, no salgo. Hijo, ¿y eso qué fue eso? Camaradas, están hablando de camaradas ahí. Como que estamos en... Con el Putin. Allá en Rusia. ¿Cómo se llama? Putin, ¿qué se llama? Yo le ayude. Ahí. Vaya. Paremos de compartir, por favor. Gracias. Bueno, señores. Ha llegado la hora de despedirnos. Continuamos el día de mañana. Pasen buenas tardes. Bye, bye. Gracias, profesor. Gracias, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, cuídese. Cuídese, cuídese. Adiós, profe. 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 Gracias.